Una producción peracero. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. Los albores del siglo XIII fueron conmovidos por grandes disturbios. San Francisco de Asís, protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart. Configurada por Bradford Dillman y Dolores Hart. En esa era Dios inspiró a un hombre que trajo un mensaje de amor y de paz, que aún vibra en los corazones de los hombres. Ese hombre fue Francisco Bernardone de Asís Por decreto de su santidad Inocencia III La ciudad de Asís reclutará a todos los hombres y material de guerra Para la santa causa de liberar a Sicilia para el rey Federico Todos los hombres autos son requeridos para alistarse Bajo la bandera del duque en Fuerte de Bandria Clara, retírate No es decoroso que una dama se asome a la ventana No permitas que te veas en octámbulo Me extraña que se deje ver a la luz del día Padre ¿Lo has oído? Como todo el mundo Es la oportunidad que he estado esperando Y por una vez tienes la entusiasta aprobación de tu padre Buenos días, madre Has decidido ir Sabías que si la oportunidad llegaba la aprovecharía No te preocupes, madre Saldré de este lance con honor, te lo aseguro Honor ¿Cuál es el honor que hay en la guerra? Pero no seas tonta Él va a llegar muy lejos Volverá un conde o quizá un duque Sabes que siempre soñé otra cosa para él Que se dedicara al servicio de Dios No puedes ser conde y dedicarse a servir a Dios También sea razonable, mujer Trato de comprenderme Algún día tenía que salir del hogar Como quiera que sea Tienes mi permiso y mi bendición, hijo mío Buenos días, señor Sois Pietro Bernardone Yo soy ¿Puedo serviros en algo? Eso espero Soy el conde Paolo de Bandria Es un gran honor Pasad, pasad Sentados Gracias Vengo de Florencia y voy a Sicilia a reclamar mis estados Pero encuentro que me es preciso hacer ciertos arreglos La primera vez que vine a Asís Me indicaron que no os opondríais a facilitarme algún dinero En préstamo, claro Como veis, soy mercader en sedas, no prestamista Tengo un castillo y tierras en Sicilia Ved los documentos Necesito comprar un caballo y una armadura Para volver allá a reclamar lo que es mío Prestar dinero sobre un castillo confiscado no sería préstamo, sino caridad Los tiempos están mal Lo lamento, pero no puedo serviros Ahora sé que me he equivocado Oí decir que erais hombre de buena posición y de importancia Lamento mi error No importa Habrá otro Conde de Vandria No pude evitar oír vuestra solicitud a mi padre Es mi hijo Francisco Hay medios para un caballero de obtener su armadura Pero no por ningún código de honor que vos o vuestro padre pudieran comprender Me son familiares los códigos de honor caballerescos, pero esto es más fácil Así se está enviando un ejército a Sicilia Si se alistara, tendría caballo, armadura y todo para mañana Mi hijo se alistará con el duque de Brienne Ah, qué bien Os invitaría a un brindis por vuestro éxito, pero... Gaste mi último florín ayer por la noche O luego debéis tener hambre Señor, ¿en qué campañas habéis luchado? En muchas, y en muchas partes Hace tres años en Perú ya, defendiendo esta ciudad Entonces así se alegrará de teneros de su parte Si la guerra es vuestra vocación, me enseñaréis a ser valiente y a mi padre Cortés Pax et bonum Una dádiva, por amor de Dios Una dádiva Eres tú otra vez Vamos, fuera Pero padre, él tiene... Si él se diera a ayudar a los mendigos de Asís, todos se volverían ricos Vamos, vete de mi tienda Van por todas partes, como moscas Lo siento ¿Qué habéis decidido? Bueno, si vuestro hijo pelea tan bien como habla, me será muy útil para recuperar mis tierras ¿Lo llevaréis? Maravilloso Esto merece un brindis Madre, traeré el vino Parece que he encontrado un nuevo compañero de armas Sí, sí, así parece Obráis como hijo de noble y no como hijo de mercader Esa expedición partirá cuando? Mañana en la mañana Por ahora a comer Por aquí ¿Qué te pasa, Paolo? ¿Has perdido el valor? Vamos Fallaste Pasó por entre los dedos, pero no hubo sangre Te doy otra oportunidad Oh, Francisco, dile que me lo haga No hay peligro, al menos no hay ninguno para ti Ese truco lo aprendiste con la protagonizada por... Me lo hayan enseñado bien No quiero verlo Ni yo quiero que lo veas ¡Tira! Tú pierdes Pero cumpliré mi promesa porque eres osado Es tuya Pero yo quiero seguir siendo tuya El honor, Lucía Tendrás que perderlo para poder hacer honor a mi promesa Sabremos si tienes algo que perder Están locos, están locos los dos La mano Tiene sangre en la mano No, es solo un rasguño, no llores por mí Déjame curarte ¡Francisco! Es tu turno con los dados Entraré si doblan la apuesta ¿Doble? Está bien, aceptado Tu número es el seis Apuesto veinte Bien Ahora un brindis Tómenlo, es todo suyo Vámonos de aquí ¿Qué te pasa, Francisco? Quiero algo más emocionante ¿Vienes, Paul? ¿Qué? ¿Y dejar mis victorias? Más vino Brindemos Por el triunfo del amor Pax et bonum La paz de Dios sea contigo Esta es ya la segunda vez ¿Por qué siempre me sigues? Espero de ti una dádiva Pero no quiero tu dinero ¿Pero entonces qué dádiva esperas? La de tu corazón Amor para quien carece de amor Paz para quien carece de paz Pax et bonum Amigo mío Cambiemos de armadura tú y yo Toma Toma esta No me la he ganado aún ¿Qué? Tú ya eres todo un caballero Y yo aún debo luchar para hacerlo ¿Por qué haces eso? Toma Acepta esto de Asís Pero tu armadura vale mucho Si no fuera así No te la ofrecería O eres un tonto, Bernardone O más noble que la misma nobleza Déjame ayudarte Eso es todo un caballero El pueblo dormirá en paz esta noche ahora que se fue su Francisco Lo sé, le pido perdón por su conducta, monseñor Sé que usted lo ha educado lo mejor posible, doña Pica Pero Pietro lo ha echado a perder con tanto dinero Con el tiempo cambiará, sin duda ¿Y por qué había de cambiar? En este mundo si un hombre no tiene empuje no hará nunca nada en la vida ¡Ahí viene ya! ¿Pero qué es eso? Esa no es la armadura que le compré Conde, la dama es doña Clara Sheffield Que Dios te cuide Francisco y que vuelva a salvo a casa Mi compañero de armas, conde Paolo de Vandria, doña Clara Sheffield Nos hemos visto antes, en un calabozo En Florencia En un calabozo Cierto, tía Bona, fui con las hermanas de la Merced a dar de comer a los presos Nos llevasteis algo más que comida Espero sobrevivir a la guerra para daros las gracias debidamente Será un gran honor Y será un alivio saber que vos cuidaréis de Francisco Porque es muy osado y es nuevo aún en la batalla ¡Es tu gran oportunidad, Francisco! ¡Aprovechala, Silvone! Yo estaré con él ¡Man! ¡Un alivio saber! ¡Hasta la institutions! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Francisco! 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 ¡Te quedas atrás! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no lo creo. ¿Oíste tu algo? ¿Qué? No, nada fuera del ordinario. No empieces a imaginar batallas antes de tiempo. Aún falta mucho. ¡Francisco! 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 ¡No, no, no! Francisco, deja la espada y vuelve a Asis. Ahí se te dirá lo que has de hacer. ¡Francisco! ¡Francisco Bernardoni! ¿Quién es? Francisco. Francisco. Hijo mío, ¿qué ha pasado? ¿Se perdió la guerra? ¿Han vuelto todos? No, solo yo. El enemigo iba en retirada... ¿Estás herido? No. Francisco, no has desertado. He desertado. Pero no solo de esta batalla. Un desertor. Francisco. Gracias a Dios que has vuelto. ¿No está herido? Herido. Quisiera Dios que hubiera muerto en vez de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hijo mío? Di porque, di a ella porque has vuelto. No tenía alternativa. Hoy una voz que me dijo... La voz, la voz que oyen los cobardes. ¡Corre! ¿Qué voz fue, Francisco? ¿Y dónde? Por el arroyo, en el puente. Me pareció ser la voz de Dios llamándome. Es un loco. Es un elegido, siempre lo ha sido. Sí, porque tuvo dinero, tuvo ropa, tuvo todas las bendiciones de Dios, pero se manchó con el peor estigma, la cobardía. Dios lo favorece con esta angustia y tú te burlas de él. No seré solo yo. Vas a oír voces y muñeces. Organizada por todo el mundo aquí. Te digo que no tuve ningún miedo. Te digo que oí una voz. No contraries a tu padre, la obra de buena fe. Pero, madre, no estoy enfermo o demente. Es que no lo ves. Y se me va a decir lo que he de hacer para lo que fui elegido. No, espera. No te preocupes. Pronto, por acá. ¡Abra la puerta! ¡Francisco Bernardone, date preso por el delito de deserción. ¡Francisco! 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 Bienvenido de vuelta, Asis. Es un placer veros en nuestra casa. Mi distancia tal vez sea muy corta, señor. Sufrimos muchas bajas. He de reclutar más hombres y regresar. Espera a que lo veas. Es el hombre más atractivo que he visto. Bienvenido a esta casa, condebedo. Os prometí que volvería si sobrevivía. Acepto el homenaje. Sé que la batalla fue tan difícil que es un milagro que estéis aquí. Fue en gran parte suerte también y la armadura que llevó. Fue un obsequio de Francisco Bernardone. Jamás hablamos de él aquí. Su cobardía cubre de vergüenza a nuestra ciudad. No fue un simple acto de cobardía. En el primer encuentro con el enemigo peleó valientemente hasta que... Hasta que desertó. ¿Y por qué? No lo sé. Porque ama su vida y sus placeres más que el valor y la hombría. Mi padre es un hombre duro e inclemente por lo que a Francisco respecta. Sabes que jamás aprecié al hijo de Bernardone y no apruebo que lo visites en esa cueva de la perna. Tal vez el conde de Vandria no hubiera venido hoy si no lo hubiera visitado yo también en otra tal cueva de la verno. La cobardía que tú crees ver en Francisco es el valor de sus convicciones y... Perdón, papá. Perdóname. ¿Puedo acompañar al conde? Por supuesto, hija. Por supuesto. ¿Qué maravillosa pareja harían ambos? Y yo he determinado que la hagan. Aún llevo el pendón que me disteis al salir de la ciudad. Creo que fue lo que me protegió. Ciertamente me dijo valor. Me alegro por vos que haya merecido tales honores. Y yo por vos no retrocedería ante nada. Eso me anima a pediros un favor difícil. Edith, si he de ganar honores ante los ojos de los hombres, antes quiero ganarlos ante los puestos. Durante tres meses Francisco Bernardon ha aceptado su prisión con tal nobleza como vos vuestros honores. Muy bien puede ser así. Sabéis que os admiro y os respeto. Pero ganaríais en mi estima si demostrarais una cualidad. ¿Qué cualidad es esa? Piedad. Sé que como comandante de caballería tenéis el poder del rey de perdonar a todos los prisioneros. ¿He de usarlo por un desertor? Por la grandeza de saber perdonar. ¡Conde Walter de Vandria! Por el poder investido en mí por el rey Federico concedo el perdón total a todos los prisioneros. A los que deseen unirse a su nuevo ejército se les pagará el tiempo que estuvieron en el calabozo. Preséntense en la armería. Soy yo, hijo. Ya no hay fiebre. Ahora descansar y reconerte. Aún el doctor creyó que moriría. Y mi padre también. Se equivocaron, hijo mío. Bendito sea Dios. Tu padre te mandó a hacer ropa nueva. La he puesto ahí para que te animes pensando que ya pronto la vas a poder usar. Creo que fue un error ser demasiado severo con él. Ahora lo comprendo. Pero fue porque es todo para mí. Para los dos. Ahora hay que olvidar y hacer que los demás olviden lo que hizo. Todos cometemos errores. ¡Qué espléndida fiesta, Bernardo! No he reparado en gasto alguno. Me alegra ver que tú sabes gastar el dinero. De modo no comprenderte. Me parece muy poco pagar para devolver la honra a tu hijo. Hemos de perdonar y olvidar. Además, sé que desde su última enfermedad ha vuelto a su sano juicio. Ven o tú mismo. Francisco, no pareces muy animado. Soy muy feliz. Mientras esté bailando contigo. Lo lamento, Clara. No te he atendido como era de Diego. Francisco, bebe una copa conmigo. Te animará. No, padre, gracias. Francisco, debo saber que te atormenta o no viviré en paz. Pac se tonen. Lo que me atormenta es el vacío y la falsedad de todo esto. Siempre había sido tan feliz. Soy muy feliz aquí contigo. Pero comprendo que debe haber algo mucho mejor. No puedo saber qué es, pero es verdad. Sí, te entiendo. Temo comprenderlo, pero lo comprendo. Pero, Francisco, al buscar la paz no pierdas tu alegría. Es parte integrante de tu ser. Es tu deber. Es sonreír en honor a tus huéspedes. Y porque es lo único que puedes hacer para probar a tu padre tu agrado por la fiesta. Doña Clara. Paolo. Sí. Me alegra que vinieras. He querido darte las gracias por obtener mi libertad. Doña Clara, ¿me habéis prometido esta pieza? Con permiso. De hecho, no fui yo quien te sacó de la prisión. No, no sé. Fue... Clara. Pero, aún así, te agradezco esa acción. ¿Tú la amas? La he amado siempre. Pero ya no soy... rival de nadie. No alcanzo a comprender nada de lo que tú haces o dices. No eres el único. Aquel día, en la tienda de tu padre, creía haber hecho un verdadero amigo. Y más tarde, al combatir al enemigo, creía haber encontrado un compañero de armas. Tal fue mi impresión también. Hablas como quien espera ver llegar el hacha del verdugo sobre su cabeza. Estoy esperando, pero no por eso. ¿Por qué, entonces? ¿Más voces? Por una voz. Una voz que me prometió que se me diría lo que había de hacer. Pero no ha habido más que silencio, un mortal silencio. Francisco, olvida esos sueños enfermizos. Vibra el germen de la grandeza en ti. Aún yo puedo verlo. Pero qué grandeza hay en la miseria. Compréndeme, Paolo. ¿Tú hablaste? ¿Qué? ¿A dónde fue Francisco? No lo dijo. Pero aún si lo hubiera dicho, tal vez no le hubiera entendido. Cuando bailábamos fue como bailar con una sombra. Nadie lo comprende, ni aún yo. Él vive en otro mundo. Pero tu padre y tú viven en él mismo. Así que debemos irnos. No, Paolo. Por favor, no me lleves a casa. Háblame de... Háblame de cualquier cosa, pero... pero no me lleves a casa aún. Te contaré un cuento. Tal vez sea pronto para contártelo, pero no dispongo de mucho tiempo. Es un cuento antiguo. No mucho. Hubo una vez un caballero errante que llegó a una ciudad encantada llamada Asís, doblemente hambriento, hambriento de comida y hambriento de venganza. Cuando se fue, llevaba dos ilusiones. Una, el haber encontrado a un compañero de armas y la otra, el haber conquistado los favores de... Pero es aquí donde la magia de mi cuento se desvanece. No me estoy riendo de ti, Paolo. No, Paolo, por favor. No fue una sombra la que te besó. Amas a Francisco. Sé sincera contigo. No lo amo. No lo amo de modo que tú me amas a mí. Y... sin embargo, es amor. Paolo, Paolo, llévame a casa. Ya está aquí. Buenos días, hijo mío. Voy a Riete a comprar una partida de lino. Volveré antes de una semana. ¿Te sientes mal otra vez? No, no, madre. Padre, tengo algo que decirte. Creo saber lo que es. Te has enamorado en serio al fin. Si bien no hay nada de malo en eso, vamos, cuéntanos quién es ella. No es nadie, no, padre. Tú eres muy bueno conmigo y eso me hace más difícil el tener que decepcionarte, pero verás, yo nunca podré ser mercader. Cuando yo era joven Francisco, a veces me sentía también confuso, desconcertado. con el tiempo aprendí que podía abrirme paso con esto. Si tienes esto, el mundo tarde o temprano llama a tus puertas. Puedes tener todo lo que el dinero puede comprar. Yo no podía cuando era joven y libre. Pietro, el dinero no sirve de mucho en esto. Él está seguro que su voz es la voz de Dios. Malaya, tu misticismo, ¿te pondrías de mi parte alguna vez? Mira, hijo mío, cuando quisiste salir al mundo a luchar, te respaldé. Respáldame ahora, solo esta vez. Dame ocasión de salvarte. No arruines tu vida. No me ocasiones el angustioso dolor de la impotencia al ver tu vida entera consumida por el mórbido fuego de la superstición. Me abismaría en las sombras de la locura. Confía en mí. Serás mercader. Sí, muy próspero. ¿Por qué no? En una semana. Adiós. Perdón, madre. Tu sonrisa ilumina nuestras vidas, hijo mío, pero el mundo te necesita. Sigue tu camino. Dios te bendiga. No, no, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dame la fe que quiero, la firme esperanza. Enséñame tus caminos. Dime qué esperas de mí, Dios mío. ¿No ves, hijo mío, que la iglesia oscila en sus bases? Reconstruye mi casa. ¿Quién me da piedras? ¡Francisco! La iglesia de San Damiano necesita piedras. Toma estas. Toma estas. Gracias. Gracias. Piedras para la casa de Dios. ¡Piedras para la casa de Dios! ¡Piedras para la casa de Dios! ¿Qué son esos gritos? Tu antiguo amigo, Francisco. Se estará volviendo loco. Su locura está haciendo milagros en la iglesia de San Damiano. ¿Usted la ha visitado? Mi deber es visitar todas las obras. Tengo que informar de todo al señor obispo. El muro de la iglesia está casi terminado. ¿Pero por qué no pide dinero o comida? Con piedras se edifica una iglesia. ¡Piedras para la casa de Dios! ¡Francisco! ¡Espera! Toma. Tiene visos de epidemia. Y hay muchos que lo ayudan. Un zapatero, un campesino, un sastre. Podríamos aprender de él a llevar las ideas a la práctica. Nos confiamos demasiado en nuestra herencia espiritual. Pero no usted, monseñor. Hay que renovarla de cuando en cuando. Él trabaja con plena confianza en Dios. Algo sobrehumano hay en ese hombre. ¡Francisco! ¿Habría modo de ampliar un poco ese muro? Espero cambiar este cargamento de piedras por algunos pecados pasados. No se puede comprar el perdón de los pecados, Bernardo. Pero yo te estaré siempre agradecido. Cuidado, te estucias la ropa. ¿Qué importa la ropa? ¿Quieres venir por acá, por favor? Bernardo de Quintavalle. ¿Cómo puede uno de los hombres más ricos y respetados de Asís respaldar esta tontería? Mi respaldo se limita a unas cuantas piedras, argamasa y clavos. No me voy a quedar pobre. Y anoche cuando os pedí contribuir al tesoro del rey, rehusasteis. Porque me parece más sabia la renunciación de Francisco a las riquezas que la avaricia de vuestro rey por ellos. ¡Francisco! He venido a despedirme. Gracias, Paolo. Espero que esta argamasa proteja mis manos. Lo siento, no se pueden tener limpias en este trabajo. Este es trabajo de villanos. Malgastas tu vida en él. No, el señor me mandó reconstruir su iglesia. Tal vez, pero no con piedras. Con las armas, como fuiste enseñado. ¿Cómo sabes que lo que te mandó el señor no fue tomar la espada y la armadura y salir a pelear con su enemigo? Si hubiera querido que derramara sangre, me lo habría dicho. Bien, no nos despidamos con enojo. Cuando vuelvas a orar, ruega a Dios que me bendiga. Porque al volver me casaré con doña Clara. ¿Ella ha aceptado? Su padre ha aceptado. ¿Y Clara? Aceptará su tiempo. Francisco, en mi ausencia quieres hacerme un favor. Ahora que no eres ya el rival de nadie. Sí. Tú sabes lo que ha sido mi vida de soldado. Por ella he cambiado de todo. Tal vez no me lo creas, pero la amo. Y mucho. Convéncela. Convéncela de que he cambiado. Hemos discutido muchas veces sobre ti, Paolo. ¿Ah? Te admira. Te respeta. Pero te equivocas si crees que te va a aceptar por esposo. Es una joya demasiado exquisita para adornar un castillo. Pero no para vagar por el arroyo con un Billy Mosnero. No, se ha dedicado a Dios. Es lo que me ha dicho. Es por su propia voluntad. O es porque tú le ofuscas la mente. Si como negra sombra en su triste vida, comprendo que le hablaras de mí. Con tus mentiras santas y tus santas voces. Y tu necia obsesión por la pobreza. ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Que rechace el amor de un hombre no sea que se encuentre la felicidad en él? Yo no le impediría ningún goce verdadero. Pero solo Dios puede decir cuál es el verdadero goce, no tú. Fanático hipócrita. Terco y repugnante. Se nos iban acabando las existencias, Bernardo. En el lugar donde tú me estás, hay todas las que tú quieras. Solo tienes que pedir. Yo no te pido nada. Pero Dios te pide tu corazón. Ya soy uno de ustedes. Hermanos. Esta iglesia pronto será terminada. ¿Y qué haremos después? Paciencia, hijo mío. Se nos dirá. Hermano Francisco. No deberíamos ir pensando ya... en cuál ha de ser nuestra regla. Roguemos a Dios que nos ilumine. Si quieres ser perfecto... ve y vende lo que tienes. Dalo a los pobres... y sígueme. No llevéis nada para el camino. Ni báculo, ni bolsa... ni bastimento, ni dinero. Si alguno quiere venir en pos de mí... niéguese a sí mismo. Pome su cruz... y sígame. Esos tres versículos... formarán nuestra guía. Formarán nuestra vida... y nuestra regla, hermanos. Para mayor gloria de Dios. Amén. Amén. Francisco. Queremos unirnos a ti. Me llamo Junípero. ¿Los dos? Bienvenidos, Junípero. Bienvenidos, los dos. ¿Pero no crees... que el hermano Cordeo... sería más feliz con su madre? Adiós. Adiós. Junípero, estos son tus hermanos. Bernard, que fue un próspero mercader. Sebastino, el zapatero. Y Giles, que renunció a su granja. Vigilantio, un remendón. Felipe, un intelectual. Y Juan. Y Tancredi. Ambos consagrados caballeros. Silvestre, de la iglesia de San Rafael. Y Morico, nuestro noble. Mucho gusto en tenerte con nosotros. Buenos días, monseñor. Tengo que hablarte. Parece estar preocupado. Estoy preocupado. Mi corazón está contigo, pero... acabo de hablar con el señor obispo. Y está preocupado. ¿Quieres fundar una orden religiosa aquí... con este puñado de soñadores? Hermanos, esto nos importa a todos. Es cierto que... somos solo once en este momento. Pero pronto, con el favor de Dios, seremos muchos. No es el número. ¿No sabes que la ley eclesiástica... expresamente prohíbe fundar una nueva orden religiosa... a menos que se tenga el permiso del Papa? Ah. Bueno, entonces, se lo pediremos. Sí, iremos a Roma. Si hay que pedirlo, hay que pedirlo. ¿Cree usted que su santidad ni siquiera tome en cuenta... una orden de solo once miembros? Mucho me temo, hermano, que ya vayamos a ser doce miembros. Si ustedes me aceptan. Buenos días. Lamentándote en una mañana tan linda. ¿Por qué? Tienes alas para volar veloz por el cielo. Agua y semillas para comer. Ramas para tu nido. Buena voz para cantar. Cántale tu amor al Creador y agradece su bondad. Nos muestran el camino a Roma. Ah... Ah... ... El mar... ¡Gracias! Me pidan que tengamos éxito. ¡Miren! Parece imposible, Francisco. Se entra sólo con permiso especial. Ten fe, hermano Cataney. No sabremos si es imposible hasta hacer la prueba. Oremos, hermanos. Miren. 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 Perdóneme. Estoy buscando a su santidad. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Quién es usted? Mis hermanos y yo hemos venido desde Aziza a someter nuestra regla. No sabemos cómo hacerlo. ¿Una nueva orden? Esto es muy inusitado. Y de momento, imposible. Pero si quisiera llevarme con el Santo Padre, sé que escucharía lo que tengo que decir. Quisiera poder servirle. Pero el Santo Padre está agobiado con el estudio de graves problemas. Con la iglesia amenazada por todas partes, ¿cómo podría tener tiempo de discutir los deseos de once frailes? Doce, eminencia. Vuestro pase. Debéis tener un salvoconducto. No, no tengo ninguno. Yo conozco esa cara. ¿Qué quería? La aprobación de su regla. Una nueva regla. Sé que su santidad no la aprobaría y lo despedí. Yo he visto su cara en alguna parte. ¡Espera, hermano! ¡Vuelva! ¿Estás seguro de que no te he visto antes? Lo estoy, Santo Padre. Cuéntanos de tu orden. Somos ya doce frailes de Asís. Lo que pedimos en esta sencilla regla es la autorización de vivir nuestras vidas con toda humildad al modo del Santo Evangelio. Hemos leído y discutido su regla y hemos decidido que la vida que tú y tus hermanos quieren llevar es muy severa, ambiciosamente severa. Pero debes comprenderme, Francisco. No es tu devoción lo que pongo en duda, sino que al fundar una orden se debe pensar también en los que vienen después. Ellos pueden no ser tan fuertes como ustedes y probablemente no lo serán. Tan estricto apego a la absoluta pobreza es casi irrealizable. Para sostener una orden se requieren propiedades. Su regla no las permite. Dios nos manda que no tengamos nada. Si hubiera alguna propiedad harían falta armas para defenderla. No, de la propiedad viene la lucha. La iglesia nunca ha querido sancionar extremos de ninguna clase. Tal vez si ustedes pudieran suavizar su regla un poco. Santo Padre, nuestro Señor vivió en la pobreza y creo que Él me pide que yo viva también así. ¿Cómo he de pactar con mis propósitos? Todos tenemos que hacer concesiones, Francisco. En este mundo tenemos que ser razonables o fallar. No puedo desafiar la inspiración de Dios. ¿Pero te atreves a desafiar este consejo y a mí? No tengo otro remedio. En ese caso, hijo mío, tu petición ha sido rechazada. Pero todo lo que queremos es que se nos deje vivir nuestras vidas al modo del santo evangelio. No soy yo el que pide que vivamos así. Está escrito en la... ...eminencias. Si decidimos que tal modo de vida es imposible, declaramos que el evangelio no puede cumplirse. E incurrimos en el pecado de blasfemia. Ahora sé que te he visto antes, pero en un sueño. En un sueño en que nuestra amada basílica se estaba derrumbando y entonces un monje salió de alguna parte e iba vestido como tú. Y con sus manos extendidas así, sostuvo el edificio. Mi alma se regocijó y desperté. Así podría ser. Una voz me dijo, reedifica la casa del Señor. Y creí que debía trabajar con piedras y argamasa, pero me pude equivocar. Me he equivocado. Tal vez sí, hijo. Hace falta más que piedras y casas de oración. Los herejes de Francia. El emperador no puede ser detenido con piedras y argamasa. Ni el colapso del cristianismo. Tengo fe en mi sueño. Y en el tuyo también. Pero no debes creer que el hombre puede perfeccionarse repentinamente con una regla. No, somos muy imperfectos y los peores de los hombres. Pero vinimos andando a Roma y no volveremos aún más imperfectos por eso. ¿Entonces están aquí todos los demás? Sí. Me gustaría mucho verlos. Estos son mis seguidores. Mis hermanos, Santo Padre. ¿Estás seguro de que Dios y los hombres te van a seguir ayudando? ¿Lo estás, hijo mío? Yo confío en el Señor. Ve entonces, Francisco. Tu petición está concedida. Y que tu fe y la de tus seguidores fortalezca a toda la iglesia. Y cuando nuestro Señor aumente el número de tu rebaño, vuelve a verme. Te confiaré otras tareas más importantes. Que tu orden sea un ejemplo para todos nosotros. Toma, Francisco. Es todo lo que puedo darte. No, no. Déjalos para ti. Gracias. Dios te bendiga. Que el Señor los bendiga y los conserve. Que los cubra con su sombra y tenga piedad de ustedes. Que les muestre siempre su misericordia y les dé su paz. Toma. Eres muy generosa al dejarnos cortar estas ramas de tus árboles. Trabajas tanto como cualquier hermano. Tengo celos de tus hermanos, que te ayudan a restaurar San Damiano, San Ángelo, San Pedro. Si tu hermandad sigue creciendo, van a poder restaurar todas las iglesias de Italia. No hay duda que has demostrado que Dios está de tu lado. ¿Tú también estás ya de mi lado? Siempre he estado ahí. Espero con ansia oírte hablar el domingo de Ramos. Gracias. Y también a tu padre por estas ramas de oliva. Adiós, Francisco. Adiós, Clara. Bien, listos. Hasta hoy hemos trabajado como alondras, todos en un campo. Pero pronto hermanos partirán a lugares remotos. Sacarías a España, Juan a Alemania, Otto llevará nuestro amor hasta Marruecos. Padre, me darás el permiso de ir con Juan. Sé decir ya. Significa así en alemán. Yo digo no. Estás mejor con las alondras de este campo. Paolo, no debiste hacerlo. Emprenda de mi admiración. Me haces muy difícil el darte las gracias. ¿Por qué ha de ser eso tan difícil? Porque te he visto tan solo tres veces en dos semanas y nunca sola. A veces es mejor no verse que oír lo que nos lastima. ¿Por qué había de lastimarte si te venero? Cuando insultas y rebajas a Francisco me lastima. Francamente, ¿ves tú lo que hay de maravilloso y espiritual en malgastar tus posesiones en los pobres? ¿Lo ves? ¿Te imaginas a nuestro Señor Jesucristo viviendo como un potentado en la tierra? Con todo respeto a la santidad de Francisco, él no es Cristo en la tierra. Llegaré tarde al rezo. No, siento haber dicho eso. Te puedo acompañar. A mi padre le extrañaría tu compañía. Tu padre me ha dado permiso de acompañarte hasta el mismo altar. Si odias el amor, odias la vida y si es así, tus ojos no lo demuestran. Por favor, Paolo, dame tiempo de pensarlo. No tenemos tiempo. Salgo para las cruzadas y quién sabe si volveré y cuándo. Rezaré para que vuelvas. Que recen los monjes, tú harás algo mucho mejor aún. Haz posible que nada en la tierra se interponga para que pronto pueda volver a ti. Paolo, es que tú no comprendes. Es que no es nada de esta tierra lo que se interpone. No digas eso, no hables así. No eres tú, es Francisco el que está hablando. Él quiere cambiarte, está loco. Yo no te quiero como eres porque te amo. Eres tú a quien amo. Si buscas el amor, primero debes creer en él. Si buscas el amor, primero debes creer en él. No he sido llamado a predicar, sino a ofrar. Así que sean las ramas de olivo las que prediquen la paz por mí. Ellas serán las mejores emisarias. Señor, recibe la voz de tu pueblo en su plegaria. Señor, hazme el instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo el amor. Donde haya injurias, el perdón. Donde haya dudas, la fe. Donde haya desesperación, la esperanza. Donde haya tinieblas, la luz. Donde haya tristeza, la alegría. Oh, divino maestro. Haz que no ambicione tanto el que me consuelen como el consolar. El que me entiendan como el entender. El que me amen como el amar. Porque es en el dar que recibimos. Es en el perdonar que somos perdonados. Y en el morir. Que merecemos. La vida eterna. Alabad al Señor. ¡Gracias! 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 Ayúdame en esta hora de incertidumbre, Señor. A conocer tu voluntad. Acepta mi humilde sacrificio. Fortalece mi voluntad de ser tu sierva, Dios mío. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Por tu ejemplo he sido inspirada. Toda mi vida he anhelado encontrar a alguien que sea en verdad digno de mi entrega total. El amor fue siempre un enigma para mí. Hasta que vi tu amor por toda vida. Por toda criatura de Dios. Y espero poder darme ese gran amor. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Puedes seguir el camino de la humildad y la pobreza? ¿Puedes, Clara? Tu camino estará sembrado de espinas. ¿Dónde está Clara? Se disculpó hace poco, pero ya debía estar con sus huéspedes. No acostumbra cometer tales faltas de cortesía. Pasa mucho tiempo en oración ahora, ¿no? Todas las albas sensibles pasan por esa fase, pero no hay nada extraordinario en Clara que un matrimonio feliz no pueda curar. Salimos de Venecia en una semana. ¿Estará listo ya el contrato matrimonial? Ya está preparado. Le pediré a la tía Buona que busque a Clara mientras hablamos de la dote. Tu padre me matará cuando se entere. Nadie te dañará. ¿Hay alguna duda en tu corazón? No hay ninguna. He pedido a la madre superiora de las Benedictinas que te ayude a hacer tus votos. Tía Buona, informa a mi padre de mi decisión. Dios me ayude. Gracias. ¿Qué pides? Ser aceptada como esposa del señor en la vida monástica. ¿Crees poder observar la regla y el modo de vida que indica? Y hacer los tres votos de obediencia, pobreza y castidad. Con la ayuda de Dios así lo espero. Repite conmigo. Renuncio al mundo y a todas sus vanidades. Renuncio al mundo y a todas sus vanidades. Renuncio al mundo y a todas sus vanidades. Señor, pido ser digna de tus mandamientos. Te ofrezco, oh Señor, la total renunciación de mí misma. Haz desaparecer de mi alma todo rastro de vanidad. Tuve una voz. Desde hoy la tendré solo para la oración. Tuve un corazón. Desde hoy lo tendré solo para entregarme a tus enseñanzas. ¿Dónde está mi hija? No tenéis derecho a entrar así. Es la casa de Dios. Clara, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Vas a venir conmigo. No, Paolo. Ya no puedo ir contigo ni con mi padre. Clara. Este no es un triunfo para ti. Es una tragedia para ella. Mío no es el triunfo, Paolo. Malayas sean tus santos. No sabes lo que haces. Francisco. Ahí están. Ahí están los niños. Buenos días. Buenos días, Padre Francisco. Buenos días, hermano vencido. Buenos días. Buenos días, hermano cerdos. Buenos días, hermano pato. Llegas a tiempo. Les agradezco que me pidieran bendecir sus animales. He esperado con ansia este día. Saben, los animales de la tierra se cuentan entre las criaturas especiales de Dios. Nos ayudan a trabajar, nos transportan, cuidan la casa de noche. Y lo que es mejor, nos hacen alegrarnos y reír. Jamás deben olvidarse de reír, aun cuando sean hombres maduros como yo. Bien, voy a bendecirlos para volver a mi trabajo. Señor, te pido tus bendiciones para estos animales y para sus jóvenes dueños. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amén. Adiós, niños, y gracias por haber venido. Adiós, Padre. Adiós. 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 Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Ayúdanos, ayúdanos, por amor de Dios. Aquí tienes. No llores. Para ti. Gracias, hermano Francisco. Dios te dé la fe y la esperanza. Dios te dé la paz, querido hermano. Paz. Los leprosos solo tenemos peste y podredumbre. Oraré por ti. No quiero oraciones. Quiero que me quiten mi podredumbre. ¿A dónde me llevas? A lavarte. A dejarte limpio. ¿Por qué quitan las flores? Se necesita el lugar. La orden la dio el hermano Elías, tu vicario. ¿Qué razón dio? La colonia crece y hace falta más espacio para verduras. Él cree que debemos sacrificar las flores. Que sigan las flores ahí. Las retantaremos. Creo que debo recordar al hermano Elías que no solo de pan vive el hombre. Sé que es malo hablar de las culpas y pecados ajenos. Pero hay algunos en la orden que cambiarían el modo de vida para tener más comodidades. No juzguéis, hermana, si no queréis ser juzgados. Yo también hice cambios para tener más comodidad. Y no olvides las sandalias que me diste como regalo. Tú has de caminar por sendas escabrosas. Pero en cuanto a mí te equivocaste. Sí, ¿y en qué me equivoqué? Mi camino no ha estado sembrado de espinas. Hasta hoy ha habido alegría y paz. Ese es un error del que mucho me alegro. En tan poco tiempo tu orden de hermanas de la fe se ha multiplicado diez veces. Les has dado un ejemplo perfecto. Así es, perfecto. Está muy lejos de serlo. Si no se deja vencer por alguna imperfección, hermana Clara va a llegar a santa. Hermano Francisco, apresurémonos. A los frailes que vinieron a la asamblea les extrañarán no verte. Hoy es la gran asamblea. Adiós, hermana. Adiós. Vamos, pecadora. Aquí está el señor cardenal. Qué maravillosa asamblea. ¿Cuántos frailes hay aquí? Son dos mil y más o menos. Recuerdo cuando aún eran doce. Exactamente doce. Recibí su mensaje, hermano Elías. Y no me gustó. Pero es cierto. Sí, la razón está de su parte. Pero parece una conspiración. ¿Qué pasa? Eminencia, no puede usted asistir al consejo así. Dios hizo mis pies. Y seguro prefiere que vaya sin dolor de pie, sino muy celoso por mi apariencia. El cardenal Lugolino. Dios te bendiga, hijo mío. ¿Su pie? Sí. Mi pie está enfadado con el zapato por haberlo lastimado. Agua, por favor, hermano Juni. Pero permítame ayudarle. Gracias. Hermano Tomás, hermano Guido, hermano John. Dios los bendiga, hermanos. Junípero. Gracias. Tú no has cambiado, ¿verdad? Debería haber cambiado. El poder y la posición nos hacen olvidar el camino de la virtud. Yo nunca buscaré el poder. No, pero... otros tal vez sí. Señor cardenal, hace dos años pedí permiso para ir con otros de mis hermanos a las cruzadas. Usted me prohibió salir de Italia. Así es, ¿por qué te necesitábamos? Desde entonces, cinco de los hermanos fueron mártires de la fe. Y ya no puedo decirles que... arrosten peligros que yo parezco eludir. Así que le ruego otra vez. Permítame ir a las cruzadas de la Tierra Santa. ¿Pero qué fruto esperas sacar de ahí? La paz. Hablaré con el sultán. Pero, ¿qué pasará con tu orden aquí? Con tal cauda de seguidores. No puedes dejarnos aquí sin comida ni abrigo. Ya no es tiempo de reedificar iglesias, sino de edificar las nuestras. Y lo podemos hacer con el permiso del cardenal, por supuesto. Hay mucho de verdad en lo que dice el hermano Elías. Lo que bastaba para ti y once seguidores podría no bastar ya para dos mil. Tu orden debe tener los medios para dar casa, vestido y sustento a todos sus miembros. El señor cuidará de todos sus hijos. Pero mira, hoy, ahora, dos mil hombres están reunidos aquí. Sabemos que el señor alimentó a cinco mil con algunos panes y peces. ¿Vas a hacer tú lo mismo con nosotros? ¿Con esta asamblea? No. Yo no puedo hacer eso. Pero creo que él sí puede, como lo hizo entonces. Perdón, seminencia. La asamblea está esperando su bendición. Oh. No te quedes mucho tiempo. Su santidad está muy enfermo. Está aquí contra las órdenes de los médicos. Francisco, hijo mío. Así que has determinado predicar a Cristo a los aracenos. Con la bendición de su santidad, esa es mi intención. Oh, Jerusalén. ¿Cómo pueden ellos negárnosla? Fluye la sangre en las calles donde un día Jesucristo anduvo. Eso debe terminar, Francisco. Yo, el vicario de Cristo, debería estar allí, pero no puedo casi caminar. Yo iré por su santidad, con su bendición. No podía yo pedir mejor emisario. Te ofrecí que algún día te confiaría tareas más importantes y la mejor tarea que hay es luchar por la paz del mundo. Así que ve, hijo mío, y que Dios sea contigo. relief por la paz. Si, yo voy a dejar de superfueño. Y, hijo mío, y que Dios sea contigo. 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 ¡Mira! ¡Ves! ¡Acábalo! ¡Ahí! Debe ser un hechicero. Ven, Cristiano. No encontramos en el Sahara. Condénalo, amo, condénalo. ¡Abajo! Ese hombre es un loco o un espía. Toma una moneda de oro. Dile a Ali que lo mate al instante. ¡Llévenselo ya! No soy enemigo de nadie. El Dios del amor me manda a hablarte, Rey Celeste. Me dicen que puedes hablar con los animales y que entienden tus palabras. Si es así, es porque los amo. Como amo a toda criatura de Dios. ¿También a nosotros? ¿A tus enemigos? Por supuesto. ¿Este Dios de qué hablas? ¿Por qué te envió a verme? Para llegar a ti. No por la espada, por el amor. Por el amor de mi corazón. Y en señal de ese amor, ¿vas a rendirme tus ejércitos? No son míos para rendirlos. Yo solo busco la paz. ¿Cómo puede haber paz sin rendición? Si tú abrazaras la fe de nuestro Señor Jesucristo, vendría la paz. No he aprendido tu idioma solo para oír esos insultos. ¿Acaso quieres morir? Estoy preparado a ello por la paz. Morirás como un valiente. Pero no eres razonable. Me has pedido que venere a tu Cristo. Pero te respondo. Tú ven a Mahoma. Tú abraza la fe del gran profeta de Dios. También ahí está la paz. Dí a tus sirvientes que prendan un gran fuego para que yo y tu sacerdote entremos en las llamas. Así Dios nos mostrará cuál fe es superior. Mis sacerdotes no parecen querer someterse a tu prueba. Sin embargo, yo veré que acepten tu reto. Hagan un gran fuego frente a la tienda. ¡Oh, sultán, te lo ruego! ¡No me sacrifiques por la locura de este hombre! Alá no ha sido bien servido hoy. Pero el miedo de los sacerdotes no prueba que tú tengas la razón. Entraré yo solo a las llamas. ¿No tienes ningún temor? Solo temo a mis pecados. Porque si muero en la hoguera es solo debido a ellos. Pero si Dios me quiere proteger deberás admitir que su poder y su compasión son muy grandes. No cabe duda. Y prometes tanto en tu nombre como en el de tu pueblo que si salgo del fuego sin daño y a salvo abrazarán la fe de mi Dios. ¿Qué te da tal valor y serenidad? ¿Tu fe o tu aberración? Mi fe en el amor de Dios. ¿Es acaso el gran amor de tu Dios que lleva a los cristianos a pelear? ¿A matar? ¿Al pillaje y a la destrucción? ¿Merecen acaso sacrificios como el tuyo? Si el hombre fuera más perfecto no haría falta compasión. Dios no está en la espada ni en el acto de quitar la vida sino en el de darla. Porque Él es amor. Dios mío, ven conmigo. Detente. Dios mío, ven con tu pueblo a salvo y di a los cristianos que si todos fueran como tú no dudaría en arrodillarme ante tu Dios. Y si nuestros pueblos continúan por los caminos del odio guerra tras guerra vendrá hasta convertirnos en los destructores del mundo. Sólo Alá sabe quién tiene la razón. Haré que tu viaje sea seguro a la ciudad de tu Cristo, Jerusalén. Quédate ahí en paz. No has hecho aquí un cristiano hoy pero has hecho un verdadero amigo. Es el primer paso. La paz sea contigo. Damieta, la más poderosa fortaleza de Egipto. Y dicen que la más rica. El solo pillaje justificaría la lucha. El solo pillaje justificaría la lucha. No, déjame. Déjame, por favor, no. No, déjame. ¡Radíame! 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 Por favor, ayúdame. ¿Acaso la guerra santa ayuda al santo hermano a comprender cuán poco vale la vida? Paola, ¿has venido hasta acá solo a ayudar al enemigo? ¿Aún sigues viviendo en un sueño? Si salvas a ese hombre hoy, te matará mañana. Aún así habrá conocido la compasión cristiana. No me prediques. Estás ciego, demente. No quieres ver el mundo como es. Mira a tu alrededor y velo. Siéntelo. Esta es la verdad. No harás ningún converso aquí. Todo lo que quieren es su victoria. Y creen en los frutos de su victoria. Si esta es la victoria, bendita sea la grota. Te pido perdón por lo que hacen los cristianos en el nombre de Dios. Crece en el amor, Francisco. Te pido perdón por lo que hacen los frutos de su victoria. ¿Como no me va a dar la pena? ¿No quieres acompañarme a amar al enemigo? Es una hermosa nuvencia. Una belleza de teza safranada del lejano este. ¿Eh? ¿Te repuro, santo en ciernes? No hay justificación para esto Es matar por el gusto de matar, Paolo ¿Me estás juzgando? ¿Eres el nuevo Cristo? ¿Qué grandes has conquistado? ¿Qué empresas has terminado? Todos se ríen de ti Trataste de convertir al sultán Ni de predicar a los aracenos ¿Aún quisiste predicar el amor a todos los cruzados? ¿Y tu santo amor ha puesto final a la guerra? No, eres un fracaso, admítelo ¿Tú crees en la humildad? Pues bebe esto y sé humilde Bebe esto y admite que el mundo es el mundo Dije, bebe Deja de alborotar al mundo y de predicar el Espíritu Santo ¿Quién te crees que eres? ¡Dios! Gracias a Dios que te encuentro ¿Y pero qué haces aquí? ¿Quién te envió? Nadie, Padre Francisco Vine sin permiso Tarde mucho en encontrarte ¿Por qué? ¿Qué pasa? Debe haber una causa grave Te han traicionado, Padre Francisco ¿Traicionado? Tratan de fundar una nueva orden Quieren cambiar tu regla Elías El cardenal Ugolino ¿Es así como tu fe y tu amor te pagan? Pobre tonto, te compadezco Iremos al desierto a orar con mi Perú Dios te dé la paz, Paolo Si esos tontos se van al desierto ahora Acabarán en esqueletos Bebe esto ¡No! Francisco Gracias a Dios que estás vivo Oí decir que estabas prisionero del sultán Y que habías sufrido el martirio ¡Bienvenido, Padre Francisco! ¿Qué celebran con esta fiesta? Desde tu partida nuestra vida ha cambiado Es nuestro pan de todos los días Dí a la hermano Lías que quiero verlo Está... Está muy ocupado en la biblioteca y no... ¿Biblioteca? Sí La capilla ha sido convertida en biblioteca Dile que estoy aquí Lo siento, Francisco Nos dejó órdenes de que no lo molestáramos Yo voy a... Francisco Bienvenido Libros Un caliz de oro En la casa de la pobreza ¿Quién aceptó todo esto? Yo ¿Tú? Dejé encargado al hermano Cataney El hermano Cataney murió Cuando tú estabas en Tierra Santa Siéntate, Padre Francisco Estás exhausto En tu silla, por favor No No, ya no es mía Pero, Francisco ¿Aún eres el director espiritual? Eso nadie lo pondrá en duda jamás Debes comprender que cuando saliste a tu misión Hubo muchas fricciones Mucho descontento en la orden Algunos hermanos creían que sufrían penas innecesarias Otros creían que la limosna ya no era un medio suficiente Para sostener una orden que aumentaba constantemente ¿Y tú? ¿Qué creías tú personalmente? Yo opiné junto con el cardenal Que podríamos hacer más bien en el mundo Si podíamos sostenernos sin pedir Lo cual implicaba aceptar propiedades No Por el ejemplo hemos de vivir Jamás habrá otro modo Por el ejemplo La organización se ha esparcido por todas partes de Europa ¿Puede tal organización seguir gobernada siempre por tu ejemplo? Sí Por el mío Por el tuyo Por el de Cristo Y por nuestra regla que prohíbe tener posesiones y propiedades Sin propiedades o poder La orden no puede existir La regla está siendo reconsiderada por el Papa El cardenal Ugolino Los hermanos y yo Creí que escucharías la razón He escuchado a la razón Y encuentro eso tan fuera de lugar como Estas vinagreras de plata y estos cálices de oro Perdóname, Lías, pero Esto no hubiera sido si no fuera yo Tan débil en la fe Perdonadme Francisco, créemelo Gran parte de esto fue hecho para alivianarte cuidados rutinarios Cargas administrativas Si leyeras la nueva regla Léela toda El espíritu es el mismo pero La interpretación debe ir de acuerdo con nuestro número Lo siento mucho Mis ojos no ven esta regla Entonces Los albores del sí Fírmala Confío en el Señor Y el Señor mismo dictó esta regla Y por lo tanto debe ser obedecida fiel y literalmente Sin interpretación Sin ninguna interpretación Esta regla entrará en vigor Con o sin tu aprobación Habrá menos confusión Menos penas Si la pruebas voluntariamente La pluma Las palabras del Evangelio ¿Cómo pudiste cambiarlas? Son las palabras de Cristo Sin interpretación Sin cambio ¿Quién es? La hermana Clara ¿La hermana Clara? Estaba preocupada por ti Quería venir a verte desde hace mucho Pero semana tras semana Esperábamos que bajaras de la montaña Es necesario que vivas en esta soledad En esta cueva tan oscura Jamás estoy solo A veces veo en la oscuridad Reluciendo su luz Tal como reluce el sol Te traje algo de comer Gracias por la atención hermana Pero estoy ayunando Tu vida entera Ha sido una completa negación de ti mismo Estas son solo cerezas silvestres Que Dios puso en mi camino No me gustaría ser desagradecido Ni con Dios Ni contigo También te traje un poco de engüento Para los ojos Desde que volví a escribir La regla de Elías Y me retiré a esta cueva Tengo poca necesidad de ver Pero mis ojos No son dignos de leer La palabra de Dios Hermana Más cerca ¿Qué dice aquí? Y tomando una lanza Traspasó su costado La pasión Siempre la pasión Y sin embargo El señor no me ha considerado Digno del martillo He de hacerme viejo Y probar el fracaso Sabes Anoche en mi insomnio Silencioso Pude ver la luna En toda su sencillez Y oí la voz otra vez Que murmuraba Y fue el demonio Has fallado Dijo ¿Qué puedes ofrecer? Un rebaño disperso Y una mala regla Mucho mejor Que fueras un buen padre De familia Y un gran comerciante Francisco Ese fue el demonio Has esparcido bendiciones De Dios Por todo el mundo Tu gozo Aún ha de venir Pero creo haber hecho Todo lo que se me ordenó hacer Me equivoqué Por creer que Dios Habló conmigo ¿Deberé yo ahora Confortar al hombre Que me ha confortado siempre Y ha sido guía De toda mi vida? Ya sale el sol Veo la ladera de la montaña Acariciada por él Y los esbeltos y preces Marchando cual huestes celestiales En perfecta formación Y en refugientes armaduras Yo lo he visto así Mira ¿Puedes ver el sol en las colinas? No ¿Y no ves las nubes que son? Como un rebaño de blancas ovejas Que va asomándose con timidez No Pero al sol si lo veo Y veo también La cruz Que se destaca en el cielo Ya es tiempo de rezar Te suplico Dejarme ya Hermana Clara Déjame con ese sol Con esa cruz Y con él Dios te dé su paz Francisco Padre mío Perdona a este hombre Que ambiciona tus sufrimientos Y clama por una gracia Que aún no merece Abáteme Para que mis hermanos se eleven Y castígame Para que los hombres puedan Mejorar un poco Al contemplar el dolor De tu pena en mí Padre Llévame a ti Pronto Y con una gran voz Clamo Padre Padre ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Mi aflicción no puede compararse Con el dolor De tu infinita agonía Te amo Señor Amo tus cielos Tu gloria Tu cruz ¿Por qué me has abandonado? Amo tus cielos Conde de Badria. Me alegro de veros. Gracias. Sentaos. ¿Deseabais hablarme sobre el padre Francisco? Sí. Está en Porciúncula la iglesia que reedificó. Me alegro. Al menos está vivo. Temí que su fracaso en Tierra Santa lo hubiera quebrantado. Estuvo muy enfermo. Pero no hay fracaso en su vida. El fracaso está en mí. Gané honores por la espada. Posesiones por el poder. He corrido tras un fantasma. Ahora encuentro mi vida vacía. Sin ilusión alguna. Reverenda madre. ¿Qué debe hacer un hombre que no nació para la vida religiosa? Llegué a odiar a Francisco porque creí que me quitaba a la mujer que amé. Y le ocasioné una gran pena. Es por eso que vengo a pedir su perdón. Cuando hay verdadero amor, el perdón ya está concedido. Sus penas van a recibir su premio. Se está muriendo, Paolo. Se está muriendo. ¿Quieres verlo? ¿Qué deseas, Padre Francisco? Vera, Ángelo. El poema que escribí para los hermanos. Sobre el sol y las criaturas de la tierra. Por favor, cántamelo. Ten piedad, mi señor de tus criaturas. Mi señor. Por favor, sé que querrá verme. Paolo. Paolo. Acércate. Toma mi mano. Francisco. No puedes verme. Si te veo... en mi mente, sí. Igual que te vi aquel día hace ya tantos años. En la tienda de mi padre no lo he olvidado. Cómo deseaba ser como tú. Aquel alto... Esa mano ha dado tantas bendiciones. Y la me ha hecho tanto daño. El poco bien que mis manos hayan podido hacer... de muy poco va a servir si no ayuda a los hombres a vivir en paz. Me perdonas. Bendiga a Dios tu camino. Mi tonto hermano Junífero. Mi tonto hermano Junífero. Llorando lágrimas tontas. Cuando deberíamos todos alegrarnos... en Dios. Bendito seas tú, Señor. Con todas tus criaturas. Y en especial... con el hermano... sol... por quien... Dios nos da la luz del día. Bendito seas, oh Señor... por aquellos... que por amor a ti... perdonan... y sufren... aflicciones y penas. Bendita sea su resignación. Porque de ti... poderoso Dios... recibirán... su gloria. Bájenme de esta cama... y pónganme en el suelo. Recibiré a mi Señor como el indigno... bendigo que he sido siempre. para mí. Amigos míos... me llaman. La Alondra. Es mi hermana Porque se eleva a las nubes del cielo Y canta, canta Piando por su amada tierra Bendita sea 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 Bendita sea